¿Qué hubo, qué hubo, mi gente? ¡Qué pacho! Bienvenidos una vez más. Aquí hubo Vlogs. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo les fue el día de hoy? Perfecto. Vean, mi gente. En el transcurso de las últimas horas se han dado algunos tweets polémicos, por más decirlo. Pero para mí hay un poquito más que polémica por ahí. Prepárense a visitar los lugares más sucios, hediondos y oscuros del Twitter. ¿Me acompañan? Vamos. En estos momentos nos encontramos en la página o más bien dicho en el Twitter de Daniela Genovés. Bueno, ya ustedes la conocen. ¿Quién es? La placera fantasma. Bueno, mi gente. Estamos ya listos para entrar al tweet. Uno de los tweets que a mí más me llamó la atención y uno que fue un retweet bastante, bastante polémicos. Nos vemos allá. Acá está, por más decirlo, mi gente. Aquí, aquí, en este tweet hay gato en cebadera. Acá hay gato en cebadera. Y recuerden que andamos de incógnitos, ¿ok? Aquí hay gato encerrado, mi gente. Bueno, miren, vamos a ver si podemos reducirla. La imagen. Creo que sí. Y esto es lo que dice Daniela Genovés. El equipo del Troll Center de Roberto Silva fue incautado en La Palma, Chalatenango. ¿Será que la gente del gobierno está nerviosa por los hallazgos que puedan resultar de la investigación? Las cortinas de difamación que están lanzando no son por mera casualidad. Bueno, no creo que sean cortinas de difamación, ¿no, gente? Pero aquí, además de las plazas fantasmas, hay algo más, hay algo más, mi gente, que está bastante, bastante, bastante extraño por acá. Déjenme, pues, acomodarme el micrófono. Bueno, vean, mi gente, incautaron los servidores del Troll Center de Roberto Silva. O sea, prácticamente nos está diciendo que acá el gobierno está temblando, está nervioso. ¿Por qué será? No, mi gente, a Roberto Silva le van a sembrar un clavo, le van a poner un clavo. ¿Me entienden? Hay polémica acá. Lo más posible, conociendo a estas personas, conociendo lo malévolos que son, lo malvados que son, y con toda la tecnología y con todas las cuestiones que tiene Raulito Melara a disposición, lo más lógico que vayan a hacer estos cabrones es poner algo para condenar a Roberto Silva y para hacer quedar mal al gobierno. ¿Sí o no? La polémica está servida, mi gente. Puedes dejar tus comentarios en la casilla de mensajes, de comentarios. ¿Tú qué opinas? Para mí, eso es lo que va a suceder, mi gente. Van a ponerle un clavo a Roberto Silva. El problema es que ellos van a tener que demostrar que ese clavo existe porque lo que quieren ellos y lo que han querido desde hace varios años es vincular el gobierno de Nayib Bukele con Control Centers tener pruebas de que eso existe, de que eso es y no van a dudarlo en manipular todo el sistema, todos los sistemas que tenga Roberto Silva. No duden que eso va a suceder. Más sin embargo, ellos van a tener que tener pruebas de lo que dicen, de lo que van a decir, mi gente, porque lo van a decir y lo van a hacer. Muy curioso, bastante curioso esto, ¿no? Pero como siempre, pues todo les sale mal a estos, ¿no? No creo que esto les vaya a salir bien. Pero aparte de esto, mi gente, pues hay otro tweet por ahí, un retweet que esta hizo, ¿no? Lo vamos a ver. Por acá está y muchas veces la gente lo toma como fuente fiel y fidedigna de información, ¿no? Mucha gente sí lo toma, yo no sé, o sea, ¿por qué no averigüen un poco, ¿no? Porque vean cómo se llama esto. Noticias del Salvador. Las noticias ese ve. Bueno, vamos a hacer la imagen un poco más pequeña. Luego dice El Salvador, servicio social, imagínense cómo le ponen estos. si no estás de acuerdo con la violencia hacia las mujeres, denuncia la campaña de GoFundMe en apoyo a Roberto Silva, acusado de agredir a Daniela Genovés y a Karina Sosa. ¿Qué les pegó? ¿Qué? No sé, no entiendo. las quiso matar o algo así, no entiendo, o sea, es algo lastimosamente pues para ellos, para ellos estas cosas no fructifican porque todos sus hashtags, todas sus creatividades que hacen ellos, todos sus sus tweets que tiran y todo eso para, pues no lo ve nadie, ¿no? O sea, nacen muertos todos esos hashtags, pero bueno, están tratando de, vean, el asunto es que si ustedes no demuestran fraude, que hay un fraude de por medio en las páginas de GoFundMe, no pueden quitar esto, o sea, ¿a quién le van a denunciar esto? O sea, ¿dónde está el fraude? ¿Dónde está el fraude? Si Silva está haciendo enjuiciado, ¿no? Entonces, si alguien está haciendo una página de GoFundMe para ayudarle va a ser para pagar los abogados que Silva necesita, los abogados no son gratis, son caros y ya nos dimos cuenta muchísimas personas acerca de eso, ¿no? O sea, son caros. Entonces, pero lo que más a mí me da risa es que como les digo estos hashtags nacen muertos, ¿ok? Ya ni abortos son, nacen muertos. Me sorprende mucho una cosa bastante interesante con lo que está sucediendo con Silva, que creo, creo, no sé, déjenme mentir, si es que lleva, no lleva más de tres días esta campaña de GoFundMe para ayudar a Roberto Silva, ¿ok? y está bastante interesante, vean, la imagen de Roberto Silva la tienen como cincuenta mil veces esta de aquí, ¿eh? Las placeras fantasmas, les encanta Roberto Silva, ¿eh? Vean, entonces nos vamos a la página acá, yo estuve checando en internet por allá, por aquí, y si está la página de GoFundMe para él, entonces lo que a mí me sorprende es que en tan poco tiempo se puede reunir esta cantidad de dinero, ¿eh? Que lo cual me parece excelente, me parece excelente, guau, o sea, me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? 10 mil 323 dólares, bastante bien la cantidad, me parece sorprendente, bueno, a mí me sorprende la verdad que, porque, ¿saben qué? Hay causas que pasan meses, pasan meses y meses y meses y no pasa de 500 dólares, de 200 dólares, pero, muchas veces son causas que no tienen sentido, ¿no? Más sin embargo, pues la de Roberto Silva sí tiene sentido, hay que pagar abogados, ¿no? Bueno, pues para mi sorpresa, pues acá está, ¿no? Y pues si quieren ustedes donar para su causa, pues ahí está, está la explicación por lo cual ellos están pidiendo ayuda a las personas, ¿ok? Están todos los, las donaciones que se han dado, 214 donantes, ahí pueden encontrar quiénes son las personas que han donado, las cantidades que han donado, excelente, ok, miren, esto no lo van a parar, hombre, o sea, que ellos se pongan a hacer estas estupideces diciendo de que, ay, no ayuden a esta página, que no sé qué, no se puede, hombre, si no vas a demostrar que es un fraude, que la persona no existe, que la persona está recogiendo dinero para engañar al pueblo o a la gente, pues nadie le va a creer, o sea, ni siquiera es la misma compañía que genera las páginas, o sea, de veras hay que ser mollera sumida, pero bueno, mi gente, ya no los sigo cansando con mis comentarios, el, la polémica está servida, déjenme en sus, en la casilla de comentarios, sus comentarios, ustedes que piensan, para mí, le van a poner un clavo a, a Roberto Silva, ojalá, ojalá, miren, como todo les sale mal, nos vamos a estar riendo de estas ratas después, nos vamos a estar riendo, bueno, ya no los sigo aburriendo, mi gente, nos vemos en la próxima, cuídense mucho, se despide de ustedes, que hubo blogs, nos vemos, ay, no me quiere hacer caso,